Yo sé muy bien que el mambo está de moda Yo sé muy bien que el mambo está de moda Y que a todos les gusta, sí señor Pero mejor me gusta una rumbona bien caliente y sabrosona Oye bien y verá cuando suena el tambor Que cosa es mejor Yo sé muy bien que el mambo está de moda Yo sé muy bien que el mambo está de moda Y que a todos les gusta, sí señor Pero mejor me gusta una rumbona bien caliente y sabrosona Oye bien y verá cuando suena el tambor Que cosa es mejor Me gusta el mambo, me gusta el son Pero la rumba es mejor El cha 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 y un buen canso Pero la rumba es mejor Yo bailo rumba, bailo de to Pero la rumba es mejor A mí me gusta mal huehuacón Pero la rumba es mejor Pero la rumba es mejor El cha 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 y un buen canso Pero la rumba es mejor Yo bailo rumba, bailo de to Pero la rumba es mejor Me gusta el mambo, me gusta el son Pero la rumba es mejor